hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de juego de android gratuito bueno también creo que lo habrá para ellos se llama hero z o hero z lo he comenzado a jugar ahora me ha gustado está un poquito bien un poco raro un poco bueno está jugable pues me gusta la gráfica me gusta un poco todo estoy jugando un poco de juegos de android no traído nada nuevo porque no se ha presentado la posibilidad y no he visto nada así que llame la atención para traer al canal pero bueno traigo cuando cuando me apetece y este es un momento bueno pues este zombies como veis hay unos zombies por ahí esto que es aquí por ejemplo esto podemos defensivo aquí podemos poner lo que no sé qué es esto guardias remaining no quiero poner todos porque esto lo necesito vale está aquí solito no alimente los muertos los muertos vamos los no muertos serían los muertos mira que se están alimentando bueno que me pone aquí upgrade esto vale ya lo dice el upgrade estamos entrenando algunas tropillas que me pide con las tropas pues comida y tal cosas que tengo ya estos son arqueros lo que no sé lo que no entiendo porque justo empecé ahora a jugarlo es para que son estas tropas porque estas tropas no atacan los que atacan son los héroes vamos a reclutar confirma una pieza es una pieza de héroes y esto hay que pagar con gemas que no quiero pagar gemas entonces bueno pues esto de aquí me dice la capa la parte de la campaña donde vamos sería la parte 2 la 1 ya está hecha que ya la jugué ahora la 2 pues vamos a atacar a esto y me van a dar estas piezas vamos a aquí podríamos elegir algún héroe veréis eh close range y middle range que sería o sea que tengo teoría hay long range pues vamos a darle a todos aquí me dice máximo power máximo power y bueno vamos a atacar vamos a decirle march él se va y vamos a atacar pues como digo para hacer gráficos de android o de ios está bastante bien me ha gustado eso veo que me ha enganchado un poquito mira a veces estos son son tres hortas por decirlo así y con el guay de chines y a ti y va hablando un poquito de historia para tratar impactar y como unos niños delante los veis como los niños delante de cada uno de ellos o esos son los que yo he entrenado ahora es lo que no sé no lo he entendido todavía tiene una fuerza especial cuando esto se activa como veis ahora está en auto barro pero si lo pasamos entonces vamos a tocar a uno de ellos y esto para la tercera así que la hemos pasado ha sido sumamente fácil mira la detalladora que tiene este bicho me charraco bueno como digo tengo sé que tengo tiempo sin hacer vídeos pero bueno vamos a ir haciéndolo poco a poco pues ahora me dice que puedo a mis personas agregarle esa gema que me ha dado no veis aquí está pues le damos la gemita y le da un poco de agua poco de agua a ver los otros este no tiene nada pobrecito y este pues ahí vamos y ahí vamos esto para qué es vale a mí me gustaría ver cómo están los entrenamientos vale un minuto un minuto un minuto esto que es flame of hope me ha dado esto perfecto porque así puedo entrenar más rápido por ejemplo aquí podríamos decirle solider upgrade y podríamos utilizar o bien gemas o bien esto que me acaban de dar veis y entregar más rápido qué te parece con esto estos son los que son los workers los trabajadores bueno volvemos vamos a hacer esta rápido esta de tres a ver las cosas son tres estrellas así y la otra lisa las tres perfecto pero vamos a tocar el segundo vamos a máximo para agua y aquí vamos es bastante rápido no es un juego lento estoy jugando ahora otro que también me gusta que ese superhéroes pero es muy lento la carga es muy lenta la transición de pantalla pantalla vamos a atacar vamos a ver si se le activo a las dos especiales a este se le activo y una vez que me saque mira mira veis los gráficos están bien hechos el manejo 3d para móvil y es rápido digo que es rápido porque he jugado a otros que son muy lentos vale avanzamos estos están aguantando a ver ninguno que se muera porque éste le ha bajado la vida cuidado uy este bicharraco vale como habéis visto ahora estamos jugando la parte de la minera otra gemita no sé a quién se lo ponemos pero como habéis visto estamos jugando la parte como de de historia le llamaríamos así pero es que luego podemos salir fuera salimos fuera y tenemos el mundo el mundo pues tenemos aquí algunos zombies este es un bicharraco fuerte nivel 6 no sé qué da perdón esto es lo que da la cosa pero es 6 yo creo que no puedo si le doy que voy a atacarle me va a decir que no puedo unir y fit en level 5 vale pues tenemos aquí algunas cositas que son otros jugadores entonces podríamos que podríamos verificarlo espiarles bueno vamos a lo nuestro y luego nos alejamos y buscamos un zombie que esté por fuera y lo intentamos atacar volvemos a esta parte de aquí vamos al tercero se me olvidó poner la piedra pero luego se la ponemos total van sobrados por ahora van sobrados volvemos y nos conseguimos con la primera horda por decirlo así esto está fácil pero esto fácil estos son mis minions ¿no? dale bien y esto ok viene, viene, ve este como se está disparando perfecto uy este está y este bicho que tiene un culo verde bien uy quedan dos no sé si tengo que curarlo o están están bien de vida están bien de vida confirma están a punto de subir algunos de experiencia vamos al 4 vamos a terminarlos todos máximo power bueno, digo yo he terminado todos puede ser que me maten en alguna creo que no creo que me voy un poquito sobrado pero vamos a ver si es cierto lo que digo este mi characo se ve grande grande de alto vamos zombie racos están listos vuelve a girar y vamos a tirarle esta habilidad especial perfecto y esta se le va a cargar ahora eso dispara y ahora esta toma bien y la hemos pasado la hemos pasado perfectamente perfectamente nos ha dado otra otra gema y vamos a ponerlas antes de pelear la siguiente creo que es la última si ya que es la última nos vamos a poner gemas a esta tía que está atacando vamos a buscar vamos a poner aquí esta gema y esta gema y además me dice upgrade que nosotros no me lo han dicho todavía creo que no me lo han dicho todavía o si no lo sé ahí está sube que sube power 338 ok vamos a ver lo anterior ok no me da upgrade tampoco me da upgrade ni buscar así que seguimos y vamos al quinto antes de eso déjame ver un momento si ok aquí tenemos bebida eso me permite reclutar una pieza bueno miren gasolina 5000 que no se para que sea podemos buscar aquí son mejores cuando buscar aquí comida y electricidad que me pide aquí upgrade war room ya lo hice perfecto no se para que es esto no se para que es esto el war room el war room el war room la policía alianza esta es la alianza vale luego me encargo de buscar una alianza y si queréis jugar conmigo pues me lo decís y nos apuntamos esto que es warrior barraca vale le hago otro war room ya tenemos aquí otro war room vamos a hacerlo ya que puedo hacer muchos voy haciendo hay una opción de hacer automático no vale lo vamos haciendo en estos war room y algún otro para abrir que me pides me estaba pidiendo algo claim ah cremo mira tenemos ahí un cremo pero luego le ponemos eso para darle sus votos respectivos vamos a la última del 2 que nos va a dar esto esto es una formación enemiga este es el boss bueno vamos a ello nos va a dar una super gema creo yo que es super vamos a ver a lo que nos enfrentamos bien estamos ya veis como carga bastante rápido y aquí estamos este es el primero que va a cargar la habilidad especial ya la tenemos para esta segunda horda esto es para darle el automático vale ya entendí aquí lo ponemos cuando yo quiera ahora por ejemplo debe ser igual que el automático ahí está el boss o la 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 boss vamos vamos revéjame bien me están bajando todo ¿qué? no soy un zombie no me asustes no me asustes ¿qué haces aquí? entonces dice solo me asustes su cara solo me recuerdo mi nombre Jessica no me asustes nada más ella parece que tendrá estrés y amnesia vamos a llevar a la boda o sea la vamos a dotar es lo que dice la vamos a dotar con nosotros vamos a coger esa gema y nos la vamos a poner en uno de los personajes bueno ya hemos pasado en dos y además nos da esto esto y esto una pieza de Jessica 15 15 así que ya tenemos a Jessica ¿cierto? bueno tenemos a Jessica efectivamente perfecto tengo la opción de ponerle esta gema no requiere que sea nivel 4 cuidado cuidado a ver a ti te la vamos a poner para que crezcas perfecto ese todavía no me dice nada que pena vale pues vamos a ver que podemos hacer con los cinco horas no sé si vamos fuera vamos a buscar algo fuera aquí no se buscaba espera vamos a entrar otra vez y claro como empecé a jugar hoy no me recuerdo mucho de las cosas esto me dice que hay un clamado aquí clamado para allá vale venga tecnología no sé qué no sé mucho de leer ya lo veis usamos un upgrade de esto no puedo me hace falta el farm a nivel 4 y los farm que son estos upgrade upgrade esta me dice que son freeze me imagino que el de electricidad también si puedo perfecto puedo puedo hacer uno más si si puedo si puedo y upgrade to level 3 bueno bueno vamos a subirlos por ahora me dice gratis no sé de qué depende si es que me están enganchando upgrade to 4 ok estoy para 4 vale ya se acabó el gratis se acabó lo que se daba vamos a poner estos double health ah vale vale estos son los constructores que no los tengo desocupados vale eso por el tercer lado medical podemos curar a un único herido vale y la cerveza nos dan baterías a ver podemos reclutar más esto sí entrenar perdón entre restos bueno que yo no sé es por qué me dice cuando le digo entre soldier upgrade no soldier can be upgraded por qué ok no sé no sé pero vamos a crear este o hacemos un upgrade vamos a hacer un upgrade este no puedo no tengo un worker trabajador no pasa nada vamos a crear este ok perfecto vale viendo eso ahora nos vamos era una especie de radio o así que nos permite salir fuera que no puedo vale y es este no mira no lo ve que me das aquí esto y este ok había algo que me permitía salir fuera aunque por aquí puedo salir pero había algo que me permitía check troops que son mis tropas los héroes las tropas que tengo son pocas por lo que veo police que puedo hacer police no tengo idea debe ser más explicatorio ¿es explicatorio explícito o no se diría no lo sé vale logo un segundo nice to claim the four star hero ok había algo oh mira perfecto perfecto entonces ahora sí vamos a hacer el upgrade de esto ok que son 15 minutos y si, si, si dije minutos y a ver que hace la militaria que hay no lo sé algo más que se ve el upgrade no lo ve bueno vamos a hacer un upgrade de esto vamos poniendo electricidad vale lo de salir fuera vuelvo a buscarlo vamos a poner el upgrade de esto vamos a ver esto ¿es gratis? no todavía no pues nada creo que es aquí o aquí ¿dónde irá? alianza recursos es que no esta parte del zoom no la entiendo aquí volvemos acaso déjame buscar y si no pues entramos ya a la guerra otra vez es que no recuerdo dónde era quizás estoy confundido pero a ver aquí entonces o era herozeta herozeta a ver herozeta es la campaña no no recuerdo sectrups había algo que te permite salir y me decía ¿dónde estaban los zombis? que había que atacar no, mira para aclamar aunque sea aclamar gratis señores lo vamos a hacer venga nada menos perfecto tenemos un helicóptero un avión estrellado pues nada será aquí es que no no sé no recuerdo no recuerdo esto que es este es para ir los coches tengo los coches entonces yo por ejemplo podría decir este bicho no lo puedo atacar ¿no? tengo tengo que atacar primero tengo que tengo que destrozar un zombi 3 este es un nivel 1 este lo podemos atacar fíjate ok para que lo entendáis nos vamos con un coche marcha y podríamos atacar otro 4 nivel 5 esa caja está abierta quiere decir que son cajas mira esta estaba antes cerrada y yo no la clave 5 4 5 3 1 eso para que para ocuparla ocuparla confirma confirma vamos vamos a ocuparla vale pues eso va un poco esto esto que es recurso área recurso para que me pon esto no lo entiendo porque el zoom yo es que lo puede hacer fácilmente así que bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado un video corto pero ya veis estoy empezando que nivel soy yo a ver somos nivel super bajito no sé que nivel soy porque no me lo dice así que bueno como dije lo dejo hasta aquí espero que os haya gustado dale like coméntalo compártelo y si quieres jugar conmigo pues me lo decís y nos metemos en el mismo plan hasta luego espero que te haya gustado nos vemos el próximo video pórtate bien chao hasta la próxima chao